Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. ¿Por qué creen que Boca me busca? Porque soy un goleador, hermano, dijo Michel Estrada. Luego de los rumores sobre un interés de Boca Juniors en Michel Estrada, delantero del Toluca, el ecuatoriano rompió el silencio y se candidateó para jugar en el cuadro argentino, aunque lo hizo de una forma peculiar. Si buscan un goleador, aquí está Michel Estrada. ¿Por qué creen que me buscan a mí? Porque soy un goleador, hermano. Me gustaría jugar en Boca. Es un equipo que está acostumbrado a salir campeón. Sería un sueño porque es un equipo grande, dijo Ateiza Sports. Sin embargo, el delantero sudamericano aseguró no saber nada del tema y solo dejó a ver su deseo de jugar en el cheneice. Claro que me gustaría jugar en Boca, pero pertenezco a Toluca. Si hay una oferta concreta, habría que conversar con los dirigentes para negociar mi salida. No tengo conocimiento de nada todavía, añadió él. Trascendió que los diablos rechazaron la primera oferta de Boca por Estrada, ya que además del tema económico, no tendría oportunidad para subcluirlo en la fase final del guardián de 2020. Y uno.